Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Esta es la noche a su honor Tanto, tanto, tanto es el Señor Venga por los siglos con poder Todo lo que dice, por el Señor Esta es la noche a su honor Tanto, tanto, tanto es el Señor Venga por los siglos con poder Todo lo que dice, por el Señor No guardo nada, no soy como en nada Todo lo que dice, por el Señor No guardo nada, no soy como en nada No guardo nada, no soy como en nada Todo lo que dice, por el Señor Yo quiero, yo quiero, yo quiero Sentir tu presencia, Jesús Decir que sin ti no soy nada Tú eres mi gloria, Señor Oh, Señor